¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, recognized! ¡Gracias! 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 Alza las manos en el baile, corre la mano y pon las manos en el aire Alza las manos si quieres manchar, alza las manos Y la palma de todos los que viven arriba, como yo lo decía Y es que no te manda la mano policía La manita viene a lo que dice, alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos, alza las manos si quieres que manchar Alza las manos si quieres que manchar, alza las manos si quieres bailar La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito Y que no saltas un conchito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, el culito La manita va a tocar la chica también, momento en el culito, 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 ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba los encendedores! ¡Arriba los celulares! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 . . . . . Como yo te gustaba como te necesitaba Con su inquietud Otra tierra en la luz Con su inquietud Con su inquietud Y la mano viene ahí, ahí porque yo busco una rima con tira La rama se da otra, otra sara la rica Pero está en cartas de caer Y en cartas de caer, en cartas de caer Y en cartas de caer, con la pinta, con su cuerpo en pie Por su inquietud, no vas a ser para mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Habas un churro, todo se levoró, al baile de hoy! ¡Gracias!